Padre Mio Gracias Padre Amado por darme fortaleza, por darme ese consuelo ¡Aleluya! Padre Mio yo te alabo, Padre Jesucristo Padre Mio yo te alabo, Padre Jesucristo En las luchas en las pruebas, Padre Mio me consuelas En las luchas en las pruebas, Padre Mio me consuelas En las luchas en las pruebas, Padre Mio me consuelas En las luchas en las pruebas, Padre Mio me consuelas En las luchas en las pruebas, Padre Mio me consuelas Padre Mio yo te alabo, Padre Mio yo te alabo, Padre Mio me consuelas En las luchas en las pruebas, Padre Mio me consuelas En las luchas en las pruebas, Padre Mio me consuelas Gracias, gracias Padre Mio yo te alabo, Padre Mio me consuelas En las luchas en las pruebas, Padre Mio me consuelas En las luchas en las pruebas, Padre Mio me consuelas Gracias por darme fortaleza, yo te seguiré alabando, en las luchas con las pruebas, aleluya Gracias, gracias Padre amado, por darme fortaleza, yo te seguiré alabando, en las luchas en las pruebas, yo te seguiré alabando En las luchas en las pruebas En las luchas en las pruebas, Padre mío me consumaste, en las luchas en las pruebas, tú me das fortaleza Saludamos al hermano de Valle Ochoa, y a su esposa Bonita Ortiz, como también a Valle Ochoa Ortiz, a Valle Ochoa Ortiz ¡Aleluya!